El código secreto. ¡Te tengo! ¡No me puedes atrapar! ¡Ey! Vean por dónde van. Sí, lo que digas. ¿Qué están cargando? Esto es... nada, nada, nada especial. ¿Ayudamos? No, gracias. Nos vamos o no terminaremos la... Sí, la hacer pros. Nada más. Adiós. ¿Adiós? ¿A hacer pros? Nunca oí de eso. ¿Qué es? Twiggy Geek traman alguna cosa. ¡Vamos! Oye, ¿qué es una hacer pros? Eh, ¿en qué idioma está esa palabra? No sabes. Tú eres el listo. ¡Miren esto! ¿Ah? ¡Llevan más cosas! Seguro son para la hacer pros. ¿Trajiste el hoyitram? Muy bien, Fixies. Prepárense para esto. ¿Uyitram? ¿Y qué es eso? Nada bueno debe ser. No me agradaron estos Fixies desde la primera vez que los vi. Soy el único que no entiende qué está pasando ahora. Allá está la espantosa guarida de estos Fixies. Debemos terminar con tu plan. O si no será nuestro fin, una desgracia. ¿Qué? No tengas miedo. ¿Alguna idea? Tendré que pensarlo. No es tiempo de pensar. Es tiempo de actuar. Yo iré a investigar. ¿Y yo qué hago? Tú, Nulik, espiarás. Vigíralos y repórtanos la situación. ¿Hacer pros? ¿Hacer pros? Oh, un código sí. Claro. Si una nota escrita con un código secreto cae en manos de un extraño por error, esa persona no podrá leerla. En lugar de tener palabras que un lector pueda comprender, la nota estará escrita con símbolos en lugar de letras o letras en distintas posiciones. Para descifrar el código, necesitas una clave, como una llave que abre una cerradura, y así podrás descubrir el código. Si quieres la clave, puedes usarla para saber qué dice el mensaje y enviar una respuesta secreta usando el mismo código. Azul, azul, aquí rojo. ¿Qué novedades hay? Rojo, rojo, aquí Nulik. Digo, azul. ¿Los mechizos están dirigiendo al almacén? Escóndete. ¡Ay, cuidado! Azul, no hay escape. Espérate, vamos a salvar. ¡Dijito, rojo está allí! ¡Eh, no fuego! ¡Tenemos que irlo a salvar! ¡Hay que salvar a los mellizos de fuego! ¿En serio? Ellos van a entrar, lo encenderemos y listo. Será un acervo para todos. ¡No, señor! ¡Ni lo sueñen! ¡No voy a permitirlo! ¡Fuego no! La gente ha usado códigos desde hace siglos. Los cilindros escribían letras en vías de cuero. Las envolvían alrededor de un cilindro y la palabra secreta aparecía alineada. También enviaban mensajes codificados usando un disco con orificios y letras. El mensaje se deletreaba pasando un hilo por los orificios de cada letra en orden. El mensaje se decodificaba tirando del hilo y anotando cada letra a medida que salía. En Italia se creaba un código usando páginas llenas de letras. Cuando una retícula especial con casillas era colocada encima de la página codificada, el mensaje aparecía en las aberturas. Hoy las computadoras usan números para codificar información. Hace falta una cadena de números así de larga para codificar la palabra TIDI. La ciencia que estudia la historia y técnicas de los códigos secretos se llama... ¡Riptografía! ¡Ey! ¿No les enseñaron modales? La CERPROS está arruinada. En fin, bueno, si ya están aquí... ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Dónde está la CERPROS? ¡Ahí! La CERPROS es sorpresa, pero al revés. Un código secreto. No queríamos que nadie se enterara de nada. ¡Vengan! ¡Suban! Esto es una trampa. Tienen un OG-TRAM escondido. Eso es seguro. ¡Di esa palabra al revés! ¿Martillo? ¿Martillo? Era un código secreto también. ¿Cómo será TIDI entonces? ¿She did? ¡Genial! ¡She did! ¡She did! ¡El trineo! ¡El trineo! ¡Bájalo ya! ¡Qué lindo! ¡Los Pixies no tenemos Santa Claus! ¿Por qué crees que no es así? Bueno... Santa traerá regalos más tarde y te llevará a pasear en trineo. ¡Ya verás! ¿De veras? ¡Hurra! ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué es ese disparate? Ahora tenemos que encontrar un Santa Claus. Yo ya pensé en un plan. ¿Bromeas? No me gusta disfrazarme. No me gusta disfrazarme. ¿No puedes divertir a los niños un poco? Muy bien. ¿Eh? ¿Puedes hacer un trineo aunque sea? Del resto me ocupo yo. ¡Cuánto trabajo! ¡Oh, wow! ¡El trineo! ¡Santa debe estar por acá! Santa, ¿dónde estás? Eh... No he visto a nadie por aquí. Debo irme. Daré una vuelta y regreso. Nadie lo sabrá. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¿¡Ah! ¡Se rompió! Santa Claus no me va a hablar ahora. ¿Qué voy a hacer? Ja, 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 ja... ¡Me lo mereces! ¡Me asco! ¡Oh! 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 Santa Claus? ¿Pero qué sucedió aquí? ¡Fue sin querer! ¡Un accidente! ¿Me ayudas a arreglarlo? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Gracias! Uno nadie podrá alcanzarte. Esto incluso es un deporte, el trineo con perros. También hay gente que le agrega velas a los trineos para atrapar el viento y navegar por el hielo a gran velocidad. Y claro, también te puedes divertir solo andando en trineo. ¿Cuántas más personas se suman, más rápido irán? Puedes escalar a la cima de una montaña con tu familia y bajar todos juntos en trineo. Es posible que bajen tan rápido como el viento silbará en tus oídos. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Baja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pish! ¿Dónde está mi trineo? ¡Otro Santa! ¡Yo soy Santa Claus! ¡Yo soy el verdadero Santa Claus! ¡Tú eres un impostor! Creo que tu barba está por caerse. Bueno, ¿vimos un paseo? ¡Yo te llevo de paseo! ¡No, es mi trineo! ¿En serio? ¡Tengo dos Santa Claus junto a mí! ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué suerte tengo! ¿Eso qué dices? ¡Sí que es verdad! ¡Dos es mucho mejor que uno! Pues en eso coincidimos. ¡Ajá! ¿Hay una fiesta de Santa Claus? ¿Qué tal? ¡Ajá! ¿Y a cuál de ellos te refieres? ¿A Abus o a Nanus? ¿Están listos para sus regalos? Voy a ir por mi amado el trineo Me pondré guantes y mi sombrero Por si llueve muy leve ya estoy Sombra el viento, el agua es hermoso Y el camino de miedo es valioso En la nieve, en la nieve yo voy Hay videos, todo va a decir Todo el mundo juega y es feliz Todo el vuelo, deslizante, mi ambición pasó ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! El regalo Es mío, suéltalo Esto es mío Díganme, ¿van a venir? ¿Necesitarán ayuda con el portátil? No queremos ahora ¿Qué es este portátil? Suéltalo, esto llegó para mí, es mi regalo Lo tengo Tenías Veamos para quién es Con amor de Nanus Pues eso no aclara nada ¿Cómo que no aclara nada? Hay solo un regalo y ustedes son dos Porque es solo para mí En tus sueños Yo sé para quién es esto Es para aquel que Nanus quiere más Los primeros regalos eran amuletos La gente los regalaba para tener buena suerte Los gobernantes regalaban oro, pieles y especias a las tribus vecinas como muestra de amistad A veces, una nación entera lo hacía Como cuando el pueblo de Francia le regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos Hoy en día puedes regalar otras cosas Por ejemplo, un día en un parque de diversiones, una estrada al teatro o al cine Porque las experiencias también pueden ser un regalo ¿Y cómo averiguaremos a cuál de los dos ella quiere más? Los padres quieren a los más listos Ah, pues la respuesta es obvia Vamos a ver 115 Oye, obtuve la misma respuesta ¿Quién sabe más? Parece que ninguno Pero me dio lo mismo ¿No recuerdan que no se divide por cero? Hijito, aburres Los padres quieren a los hijos fuertes Más listo, más fuerte No importa Quieren a quien tiene más belleza Y dinos ¿Quién es más hermoso, eh? Verda, ya dinos ¿Creen que es tan fácil? Son idénticos Bueno, ya es suficiente Lo encontré yo Así que el regalo es mío Que no, eso es mío Lápiz labial Qué raro ¿Para quién será? Para el que sea más hermoso Oye, creo que sí era para ti No creo, Twig Debe de ser para ti Tómalo Lo encontraste primero, ¿no es así? ¿Qué encontraron? Nanus Pues encontramos tu regalo Por casualidad Aunque no podemos entender ¿Para qué querríamos un labial? ¿Y quién dijo que era para ustedes? Entonces, ¿para quién? Fue un regalo para mí con toda el alma ¿Eh? Pues es mi cumpleaños Hoy es mi día ¿No lo recordaban? Es fácil que le des una alegría A tu mamá, a tu abuela O a tu hermano en su cumpleaños Y no hace falta que compres nada Puedes elaborar un regalo tú mismo Por ejemplo Puedes hacer un arroz así Con una servilleta de papel Primero tienes que abrirla Después doblar un lado hacia el centro Pero no completamente Y luego envolver el papel alrededor de dos dedos Así obtendrás un cilindro Si lo aprientas de un lado Empezará a verse como el capullo de una rosa Y después Solo debes enrollar fuertemente la parte de abajo Ese será el tallo Antes de terminar Doblo una esquina hacia arriba Y tendrás una hoja Luego terminas de enrollar Con unas cuantas de estas rosas Y un poco de brillantina Podrás tener un rabo de cumpleaños Ese es un regalo que no se marchitará Eh, Nanus, pues Dimos una mirada rápida Nuestro regalo es más espectacular ¿De veras? Pues Queremos darte Un deseo de regalo Sí Pide el deseo que quieras Oh Gracias ¿Recuerdan que les pedí que me arreglen el portátil? Bien Empiecen por eso Tenemos trabajo, Twig Sí, vámonos, Geek La verdad, vinimos a ayudar Y a felicitarte ¡Feliz cumpleaños, Nanus! Muchas gracias Una pregunta ¿A cuál de los chicos Tú quieres más? Al más fuerte ¿Al inteligente? ¿Al de más belleza? Pues Yo quiero Yo quiero Yo los quiero los dos por igual Los dos son buenos a su manera especial El trampolín El trampolín ¡Hola! ¿Dónde está Cinta? ¡Ajá! ¡Te encontré! Eh, Ra, ¿por qué le dijiste dónde estaba? Oye, ¿qué te pasa? Hoy no estoy de buen humor para nada ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Eso te alegrará? No servirá Estaré de mal humor hoy Eso dice mi horóscopo Miren ¿Qué? ¿Es broma? Los Fixies no creemos en esas tonterías Algunas personas creen que las estrellas y los planetas tienen control sobre lo que pasa en nuestras vidas Si te resbalas con una cáscara de banana es culpa de Júpiter Si ganas una competencia le agradeces a Marte Algunas personas incluso inventan predicciones u horóscopos para descubrir quién tendrá suerte en un día específico y quién no Claro, sería bueno saber de antemano qué nos depara el futuro Pero hasta hoy los científicos aún no encontraron ninguna prueba de que los horóscopos realmente pueden predecir el futuro Obviamente algunas predicciones pueden suceder por coincidencia pero no deberíamos confiar en que se hagan realidad Todo está en tus manos Se siente mucho mejor saber que tendrás éxito gracias a tus esfuerzos y no por el movimiento de algún planeta Pero hoy realmente estoy teniendo un mal día Significa que el horóscopo no es una tontería Yo digo que es mejor averiguar 5, 4, 3, 2, 1, punto La música provoca una alegría especial Si yo no lo encuentro ya, todo se derrumbará Si tú piensas que un tornillo no se nota Ven a ver, que si no los ha apretado Nulik, ¿tienes ese cepillo grande? ¿Para qué? Para hacer que se divierta Oye, ¿qué es eso? ¡Ena! ¿Adónde vas? Espera, te quiero hacer cosillas Armemos una casa de la risa ¿No lo ves gracioso? Podemos probar esto con Erra Los científicos han comprobado en investigaciones que el humor puede mejorar saltando en un trampolín No es difícil construir un trampolín Se añaden resortes a un marco de metal por un lado y una tela resistente del otro Algunos trampolines son como grandes globos y son inflados con una bomba de aire Estos pueden tener la forma de un barco, un casillo o hasta de una montaña Es divertido saltar alto en un trampolín, pero la seguridad siempre es la prioridad De no ser así, podrías caerte fácilmente o lesionarte un músculo Es mejor saltar por diversión y dejar que los acróbatas hagan sus piruetas complicadas en el trampolín ¿Y tenemos un trampolín, no? Tengo una idea ¡Enseguida vuelvo! ¡Espera, voy contigo! ¿Y esto? Parece una gran gelatina ¡No es así! ¡La aprobé! ¡Podemos saltar! ¿Y Simpa? ¡Empecemos nosotros! Así estarás feliz cuando ella llegue ¿Sí? Tengo mis dudas Yo te acompaño ¡A las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Auxilio! ¿Nulik? Trampolín versus horóscopo Esto es difícil No es un trampolín, eso es gelatina ¡Oh, Wicked! ¿Y esto de qué sirve? Es como dije, todo me va mal ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Puedo volar! ¿Dónde está el mal humor que tenías y que predijo el horóscopo? ¡Parece que lo superé! Te lo dije A propósito Dígito te hizo el trampolín para que te sintieras bien Dígito, estoy muy agradecida La verdad, el horóscopo de hoy también predijo específicamente que será... ¡Oye! ¡No empieces otra vez! El cumpleaños de Nulik ¡Mira, bichis! ¿Qué tal? ¿Me veo como el cumpleañero? ¡Y esta taja es para los regalos! ¡Oh, es Inca! Esperemos aquí Me dará una sorpresa. ¡Demos un vistazo! Todos los niños adoran festejar su cumpleaños. Y con razón. Hay regalos, invitados y, por supuesto, un gran pastel de cumpleaños con velitas. Seguramente te gustaría festejarlo todos los días. Pero la verdad, lo que hace divertido tu cumpleaños es que solo sucede una vez al año. Comer pastel de cumpleaños todos los días se volvería muy aburrido. Y claro, no te pongas triste si la cantidad de velitas aún es pequeña. Vas a ser más grande, con toda seguridad. Por cierto, los Fixies también festejan sus cumpleaños. Aunque no nos tiramos de las orejas como los humanos en algunos países para desear que los niños crezcan. Porque, ¿qué pasaría si creciéramos hasta no poder entrar en los aparatos? ¿Quieres saber cómo nos puedes felicitar? Es fácil. Cuida bien de tus cosas y protégelas para que no se rompan. ¡Cuidado! Igual que Nulik. Una vez él chocó así contra un condensador. ¡No me atrapan! ¡Viva! ¡No deberías hablar de eso en este día! ¡Ups! Eh, ¿y hoy qué día es? ¿El de las mariposas? ¿Las botas? ¿La música? ¡Cuál día de música! ¡Se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¿Es todo? ¡Vamos, bichis! ¡No les importa! ¡Oh! ¡Me llegó un regalo! ¡Ah! ¿Se acuerdan de ese día que Nulik tomaba fotos? ¡Sí! ¡Eso no lo podemos olvidar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ustedes también se ríen de mí? ¡En mi día! ¿Desde cuándo es tu día? Tampoco se acuerdan. ¡Ajá! ¡Ya voy! Al menos Papu se acuerda. ¡Oh, Nulik! ¡Ayúdame! ¡El destorrillador! ¡Ah! ¿Y eso qué es? ¡Un proyector! Si quieres una verdadera sala de cine en tu casa, necesitas un proyector. Tan solo lo enchufas a tu computadora, eliges una película y la señal de video viajará a través del cable hasta el proyector. Allí una lámpara brillante y espejos agregan colores a los cuadros para que pueda ser enviada a una pantalla de cine o a una pared a través de una lente que magnifica la imagen varias veces y la enfoca. Algunos proyectores no necesitan de una computadora, ya que las películas son almacenadas dentro del proyector. ¡Eso es! ¡Sí! Papus, ¿por casualidad no recuerdas qué día es? ¡Mmm! ¡Es viernes! ¿En serio? ¡Ya me cansé! ¡Mejor voy a irme a la luna! No, no. ¿Recuerdas qué pasó la última vez que lo intentaste? ¿Se pusieron en mi contra? Nadie sabe que hoy es mi cum... ¿Por qué no vas a encenderlo? ¡Sí, ya entiendo! ¡Sólo me necesitan para esto! ¡Me mudaré con otros Fixies! ¡Y se van a lamentar! ¡Estoy seguro que no se olvidarán de mi cumpleaños! ¿Qué es eso? ¡Oh, Nolik! ¡Nolik, es el mejor! ¡Nolik, es el mejor! ¡Nolik, es el mejor! ¡Feliz cumpleaños! Creí que lo habían olvidado. ¡Hurra! ¿Entonces significa que te quedas aquí? ¡Me quedaría este el año que viene! ¡Sin duda! El diente ¿Qué es esto? ¡Es nuevo! Hola a todos. Hoy haré una prueba emocionante. Voy a lavarme los dientes con esto. Lo último en cepillos eléctricos. ¡Oh, qué velocidad tiene! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Qué poderoso motor! ¡Bien! Hace mucho ruido, pero nada de qué preocuparse. ¡Mamá! ¡Oh, Katia! ¡Mira esto! Primero escúchame. ¡Se me cayó un diente! ¿De aquí? Muy bien. Nos vemos después. ¡Lindos dientes! ¡Estoy segura que esta noche conoceré al ratón Pérez por fin! Pero viene de noche cuando todos duermen. Esta noche no me voy a dormir. ¿Es un buen plan? ¿Qué regalo me traerá? Suerte que compré este cepillo para niños. La boca de un adulto humano tiene 32 dientes. No todos aparecen al mismo tiempo, sino uno por uno. Cuando los niños aún son muy pequeños, antes de caminar y de hablar, les salen los dientes de leche. Y cuando empieza la escuela, esos dientes se comienzan a caer y los dientes permanentes toman su lugar. No es bueno perder un diente permanente porque no habrá más dientes para reemplazarlo. Pero aunque tengas dientes de leche o permanentes, debes cuidarlos muy bien cepillándolos y comiendo menos dulces. Se durmió. ¿Mamá? Quería leer uno de tus libros. ¿Por qué no te has dormido? ¿El ratón ya vendrá? ¡Ay, es cierto! Por poco me atrapan. Si sigue así, nunca terminaré. Espero que los ratones dejen chocolates. Un cepillo de dientes sería muy pesado. ¿Mamá, estás ahí? Un hada. ¿Ah? Un ratón hada. No puede ser. Por fin llegaste. No, 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 no. Ahora dame el diente, te dejo el regalo y me voy ya. Oye, tus alas no se ven reales. Son de decoración. Yo vuelo en moto. ¡Lupi! Espera, ¿es una mochimática? ¿Qué? ¿Quién? ¡Una mochimática! Eres un fixie. ¿Qué sabes? Me quedé mucho tiempo. Debo irme. Tengo cientos de dientes más que recoger en el mundo. Los niños me esperan. ¡Chau! ¿Y el mío? ¡Ah, sí! Y saluda a Wig y a Twig. Ajá, sí les diré. ¿Eres su abuela? ¡Oh, sí! ¿Puedes guardar un secreto importante? Ajá. Bien. Soy su abuela. Bueno, ya me voy. ¡Tidish! A la gente le encanta creer en los milagros. Cuando a un niño se le cae un diente, debe ponerlo debajo de la almohada para que un ratón o un hada se lo cambien por un regalo o un diente nuevo. Otros jóvenes durmientes creen que los duendes o los elfos se llevan sus dientes de leche. Algunos lanzan sus dientes al aire o los entierran o los tiran sobre un techo. ¿Lo puedes creer? Y algunos creen que un diente caído puede ayudarlos a lograr sus sueños. Por eso, los futuros jugadores de fútbol entierran sus dientes en el estadio y los doctores cerca de los hospitales. Aunque en mi opinión, la única manera de ser un verdadero profesional es estudiando mucho y practicar, practicar, practicar. Es así. Estoy lista para mi masaje. Mamá, mira lo que el ratón Pérez me dejó por el diente. ¿Crees que los niños podemos usar esto? ¿Qué? Pero claro que sí. ¿No ves mis videos? Sí, cada día. Ajá. Es raro. Lo que te trajo es un regalo excelente. Ajá. Y el chocolate era una delicia. ¿De qué chocolate hablas? Ah, este cepillo sí que es genial. Cepillas sin ayuda. Ojalá me hiciera la tarea también. ¿Qué será eso del chocolate? La camisa. ¡Esperen! ¡Se me ocurrió otro chiste! ¡Echaron a un pixi payaso del circo para estornillarse de la risa! Por favor, Geek. Esa plancha no se va a limpiar sola. ¡Oh, guau! ¿Es algodón de azúcar lo que está ahí arriba? Solo es algodón. ¡Ya sé! Esto se usa para hacer ropa. No es así. Se convierte en ropa. Por sí solo. ¿En serio? ¿Ves esta bola de aquí? Podemos hacer una camisa con ella. No, Twig. La época es perfecta, ¿eh? Con esto tendríamos una gran cosecha. Pero tenemos que limpiar la plancha. ¿Qué tal esto? Haremos la camisa y de la plancha te encargas tú. ¿Qué te parece? Pero quiero ver cómo la hace. Ah, ¿pero quieres que hagamos el trabajo mientras tú miras? Elige. Está bien. Yo la limpio. Eso fue más fácil de lo que creí. Muero por verle la cara. A la gente le encanta comprar ropa. Pero no todos la cuidan. Si la ropa se mancha o se rompe, simplemente la tiran. Muchas cosas terminan en la basura sin ninguna razón. Para reducir la cantidad de desechos, usa tu ropa cuidadosamente y trátala apropiadamente. No laves la ropa tan a menudo, ni con agua muy caliente. Lo mismo aplica en el planchado. ¿Lo sabías? A propósito, si dejas secar la ropa colgándola, entonces no necesitarás plancharla. Y si tienes una prenda que no se puede limpiar o arreglar, no la tires a la basura. En vez de eso, llévala a hacer reciclada. Puede convertirse en un asiento para auto, en un material de construcción, o hasta en una nueva prenda de vestir. Fantástico, ¿verdad? ¿Se ve bien? Que comience el show. ¡Está creciendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Sigue así! ¡Sigue bien! ¡Un poco más! ¿Ya está lista? ¿Eso es una camisa? ¿Sólo veo un hilo ahí? Porque apenas comenzamos. ¿Cómo vas tú? ¿Ya terminaste? ¿No? Entonces regresa a trabajar. Y ahora, a descansar. ¿Descansar? ¿Eso es lo que haremos ahora, Twig? Es mejor que regreses a terminar la mitad de la plancha. Sí. Bueno, ya me voy. Eres un bribón. Lo engañaste. 100% algodón orgánico. ¡Oh, guau! ¡Realmente cosecharon una camisa! ¿Qué no nos creías? Bien. Veamos qué tal lo hiciste tú. ¡Guau! ¡Mamá compró una camisa nueva! ¿Nulik? ¡No, Katia! ¡La cosecharon Wiggy Twig! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Ay, pequeñín! ¿Estás jugando? ¡No, yo los vi con ese algodón! ¿Qué? ¿Todo fue una broma para hacerme limpiar la plancha? Oye, tranquilízate. No debes enojarte. A ver, escucha. Yo tengo un buen plan. No entiendo cómo funciona. Entonces, ¿de dónde viene la ropa? El algodón crece en los campos. La gente lo recoge y luego es transformado en hilo. En las fábricas, el hilo se convierte en tela y la tela se convierte en ropa que luego está enviada a tiendas de todo el mundo. Para evitar que este proceso dañe nuestro planeta, todo debe ser hecho con cuidado. Debemos ahorrar agua y electricidad y no usar fertilizantes perjudiciales. La próxima vez que necesites comprar unos pantalones nuevos o una camisa, elige una tienda que se preocupe por el medio ambiente. Nulik, eres todo un héroe. Está impecable. Twig, Twig, vengan que tenemos trabajo. ¡Crecieron calcetines! ¿Qué? ¿O quieren que sus amigos Fixie se queden sin calcetines? ¿En serio, Nulik? Sí. Y después cosecharemos pantalones. Está bien. Nos atraparon. Nulik, ¿qué te parece si ahora nosotros hacemos sus tareas? No más bromas. Bueno, primero los calcetines. El paracaídas. ¡Dámela, Wig! Yo soy Twig. Nunca sé quién es quién. Sí, siempre sucede. Nulik, vamos a llegar tarde. ¡Tenemos una clase! Es sobre paracaídas. ¿Sabían que Wig y yo somos los mejores Fixie paracaidistas? ¿Qué? ¿Lo dices? ¿En serio? Podemos enseñarles a saltar. Otro día, gracias. Saltemos solo una vez. Y así serán los más preparados cuando vayan a clase. ¡Inca! Tan solo serán unos minutos. ¡Era increíble! ¿De verdad saben de paracaídas? Ajá. Un paracaídas es como un gran paraguas. Antes de saltar. Antes de saltar, se dobla y se guarda en una mochila. Después, durante la caída, se libera con ayuda de un mecanismo especial. Y su tela resistente se abre al instante como un toldo. El aire evita que el descenso sea deprisa. Así que ni siquiera una persona grande debería de tener miedo a estrellarse. De todas formas, saltar en paracaídas no es un chiste. Para hacerlo de una manera segura, hace falta un entrenamiento especial, destreza y el equipo adecuado. Tomen, pónganselos. Tranquilos, son de buena calidad. Tienen que quitarse la mochimática. Simca, no les va a pasar nada. Muy bien. Será un salto. Recuerden, cuando quieran abrir el paracaídas, tiren fuerte del aro. ¿Bien? ¡A saltar! ¡Sí! ¡Increíble! Eso no fue nada. ¿Y qué dicen? Es mejor que estar en la escuela, ¿no? ¡Llegaríamos tarde! ¡Deprisa! ¿Y por qué la prisa si ya van tarde? Y es hora de la parte más interesante. ¡Uy! ¡Qué miedo da! ¡Miedo del bueno! ¡Ustedes están locos! ¡Podemos estrellarnos! ¡Sí! ¿Bien? Es suficiente. ¡Nos vamos, Nulik! Espera. ¿Cómo bajaremos de aquí? ¡Ah! ¡Las mochimáticas! ¡Opa! ¡Ey! ¡Salten ya! ¡No funcionará! ¡Trae las mochimáticas! ¡Solo así! ¡Va a funcionar! ¡Salten! ¡No entendiste! ¡No lo haremos! ¿Están esperando para mostrarnos una formación? ¡Ajá! ¡Genial! ¡Traigan las mochimáticas! ¡Aquí! ¿Subir ahí? ¡Ni loco! ¡No volveremos a subir! ¡Ay! ¡No entienden nada! ¡Queremos las mochimáticas! ¡Tira del aro del paracaídas! ¡Ayúdenos! ¡Pruebo de reserva! ¡Qué estilo al aterrizar! ¡¿Qué estilo?! ¡Ah! ¡Casi nos morimos por su culpa! ¿Oh? ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¡Vamos! Estábamos, eh... Nos saldró... ¡Faltaron a la escuela! Me parece... ¡Muy original! ¿Quién hizo esto? ¡Ah! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola! Es nuestro paracaídas. ¡Tenemos amigos nuevos! ¡Sweak y Quik! Sí, pero es al contrario. ¡Mellizos, eh! ¡Excelente! ¿En qué escuela les enseñaron a hacer algo así? ¡Nos educamos en casa! ¡Ajá! Se pueden aprender muchas cosas nuevas sin estudiar en la escuela. ¡Muchos niños humanos de todo el mundo son educados en casa! ¡Y algunos fictis también! Ambas formas tienen pros y contras. Por ejemplo, quizás no te llamen en un salón de clase lleno de estudiantes. Pero en casa, donde siempre estás cara a cara con el maestro, será mejor que siempre estés bien preparado. ¿Y qué hay de tener compañeros? ¿Te preguntarás? ¡Es más divertido estudiar juntos! Cuando yo iba a la escuela, me encantaba esconderme de mis compañeros de vez en cuando para poder resolver los problemas más difíciles en algún lugar con mucha paz y tranquilidad. Ah, pero la verdad es que lo más primordial no es si estudias en casa o en la escuela. Lo que importa es que te interese dar tu mejor esfuerzo, estudias donde estudies. ¿Saben qué? Me pregunto si querrían asistir a mi clase. Nos vendría bien tener alumnos como ustedes. ¿Y nos darán mochimáticas? ¡Claro que sí! Después del examen. ¿Qué? ¿Y una fixineta? ¡Esas las recibirán ya! ¡Atención, vean! Ahora el maestro Nuli solo usará el poder de la mente para mover estos objetos de aquí. ¡Abra... ¡Cachó! ¡Maestro! ¡Tiene otro bracito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene otro bracito! ¡Genial! ¡Bravo, maestro! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Hay que ir al laboratorio! ¡Algo emocionante está por suceder allá! ¡Hey! ¡Vuelvan! ¡Tengo más trucos para ustedes! ¡Oh, colegas! ¡Qué alegría! ¡Miren mi último invento! ¡Es una mini recicladora de basura! ¿Listas para ver magia? ¡Va a ser magia! Profesor, su informe. ¡Cuánta basura! Profesor Eugenio, ¿por qué no la tiramos? ¡Alto! Con todo esto que tú llamas basura, Elisa, podemos crear cosas maravillosas. ¡Ah, pero es un desastre! ¿Qué pasa con todo lo que has recolectado en una bolsa de basura? Bueno, junto con otros desechos similares, es recogida por un camión de basura y luego se lleva a un vertedero. Allí, lo que una vez empieza como una pequeña pila, se convierte en una enorme montaña de basura. Y más basura sigue llegando día tras día. ¡Qué terrible! Para evitar que la basura amenace la vida en la Tierra, esta tiene que ser reciclada. Para esto, la ayuda de todos es importante. Desde los humanos del planeta, hasta los pequeños fictis. ¡Bien, vamos a comenzar! ¡Puedes tirar todas esas latas! Eh, ¿aquí? Sí, ahí. ¿Aquí? ¡Genial! ¿Ves? La máquina recicló la lata vieja y la convirtió en una lata nueva. ¡Qué tontería! ¡Nulik, silencio! ¡La lata nueva ya estaba escondida! Y ahora, pondremos el vidrio. Eh, eh, ¿aquí? Ponlo ahí, Elisa. Aquí. Es el lindo florerito que usted dejó caer por accidente ayer. ¡Como nuevo! ¡Sabía que haría eso! Tú mejor ya no hables. Ahora, Elisa, quiero que metas el informe ahí. ¡No, profesor! Algo debes sacrificar. Por la ciencia. ¡No! Mirador, ¿qué opinas? ¡Qué gracioso! ¿De verdad van a decir que la máquina hizo eso también? Pues sí. Tiene un borrador para quitar las letras. ¡Nulik, basta! ¡Todo esto es una gran mentira! ¡Nulik, el mentiroso siempre ha sido tú! ¡No es cierto! ¡Ya verán! Y llegó el momento del último experimento. Nunca se ha visto nada igual. Ponemos plástico. Justo ahí y presionamos aquí. ¡Nulik! Pero, ¿qué pasó? No hay más inventario. Necesito más plástico. Está bien. ¡Oh, qué mafudo! ¡Nulik, mira! Hizo un zapato de tu color. ¡Vaya máquina! ¿Nulik? ¡Nulik! Todo lo que se tira en el vertedero prácticamente se pierde para siempre. Latas, plástico y vidrio quedarán en el suelo sin cambios por cientos de años. ¡Qué desperdicio! Porque estas cosas se pueden reciclar. Por ejemplo, si tienes 700 latas de aluminio y las juntas, entonces se puede hacer una bicicleta. Cinco kilos de papel viejo son suficientes para fabricar una silla nueva. Y para una camisa, tan solo se necesita reciclar 16 botellas de plástico. ¿Genial? Pienso exactamente lo mismo. Y en realidad es algo bastante simple. No seas perezoso y separa la basura. Si lo haces, muchas cosas viejas que ya no son necesarias no terminarán tiradas en el vertedero. En vez de eso, llegarán a una planta especial de reciclaje donde podrán tener una segunda vida. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡P-Pero yo la vi! ¡Nulik, por favor, sal! ¡Prometo que no te voy a decir mentiroso otra vez! ¡Nulik! ¡Aquí estoy! ¡Nulik! ¿Estás bien? ¡Ay, Nulik! ¡Oh, Nulik! ¡Qué susto nos diste! ¡Estás vivo! ¡Ay, no encontré nada ahí! ¡No hay latas, floreros, ni papel higiénico! ¡No debes ser tan curioso! ¡Ajá! ¡Profesor! ¿Cómo hace eso? Eh, no... ¡Con el poder de la mente! ¡Cómo lo sabías! Memoria ¡Ay! ¡Ay! Tom Tomas, cuidado con lo que haces. ¿Estás tratando de organizar el caos? ¡No! Mamá dijo que sacara lo que no necesito. Pero no tengo idea de qué tirar. ¿Te ayudo? Ok. Bien. Esto va aquí. ¡Esto también va ahí! ¡Ey! ¡Es la rueda del primer auto de juguete que tuve! Es un lindo recuerdo. Y obviamente tampoco necesitas este tapón. ¡No, espera! Es del bolígrafo de Katia. ¿Lo vas a guardar? Ajá. ¿Y esta linterna rota? No pudimos arreglarla. Bueno, está bien. ¿Y este cubo? ¿Recuerdas cómo lo pegaste? Mi memoria es casi como una computadora. La memoria es lo que ayuda a los humanos a no olvidarse de nada. Es como una gran biblioteca donde se almacena todo lo que la gente hace o aprende. Y esta colección crece todos los días. Las computadoras, tabletas y teléfonos también tienen memoria. Pero la de estos es limitada y pueden quedar llena en el peor momento. Pero puedes agregar memoria insertando otra tarjeta, usando un disco o subiendo archivos a la nube por internet. ¡Terminamos! ¡Guardamos los recuerdos! Faltaba esto. ¡Listo! ¡Ey! A Papus y a mí casi nos echan por culpa de esa pluma. Exactamente. Por eso está en la basura. ¡Esto también es un recuerdo! ¡No! Pero tú llenaste la caja. No es tu caja. Yo elijo qué guardar y qué no. ¿Qué hay ahí? ¿Ah? ¡Ay! ¡Suéltala! ¡Oye, no será mi amigo! Tom Tomás, hiciste muy bien. Mira cuánta basura sacas. ¡No, mamá! Esto es lo que quiero guardar. ¿Esto? ¿Estás seguro? ¿Convertimos tu cuarto en un armario? ¿Sacamos tu cama al pasillo? ¿Por qué quieres hacer eso? Bueno, porque... Muy pronto aquí ya no habrá más lugar. ¿Por qué no eliges lo que realmente es invaluable para ti? Está bien. ¡Listo! ¡Así está mucho mejor! Esto es invaluable. De veras. Como quieras. ¡Nolik! ¡Mamá, se fue! ¿Nolik? ¿Dónde estás? Los recuerdos nos ayudan a revivir las cosas que disfrutamos. Pueden ser fotos, dibujos, figuras, imanes, cualquier cosa. Pero cuando tienes muchos de ellos apilándose y no están organizados, estos recuerdos agradables pueden desaparecer rápidamente. Si quieres organizar tus fotografías, puedes escanearlas y guardarlas en tu computadora. También puedes acomodar las figuras en un estante y mantenerlas limpias. Y mientras organizas todo, si encuentras algo que no necesitas, no tienes que botarlo a la basura. Intenta descubrir si hay alguna manera nueva de usarlo. Por ejemplo, una tetera agrietada puede ser convertida en una bonita maceta. Y no olvides, antes de comprar algo nuevo, piénsalo cuidadosamente. Podría ser algo que ya tienes en casa. ¡Nolik! ¿Te enojaste? ¡Nolik! ¡Mamá, espera! ¡Nolik, estás bien! Me asusté bastante. ¡Es la segunda vez que casi me botan! ¡Nolik, olvídalo ya! Por favor, perdóname. ¡Guardaré la pluma como souvenir! ¿Eh? Así ya no pelearemos más. ¡Mejor tiremos la pluma! ¡Es la segunda vez que nos hace pelear! ¿No decías que hay que recordar? ¡Eso no se olvida! Además, saqué otra cosa de la basura. ¡Mira! ¿Un papel? ¡Ajá! ¿Recuerdas cuando comiste muchos dulces y casi te sacan el diente? No, ¿cuándo? Creo que tu memoria ya está llena. El editor de fotos Bien, da la vuelta. Una linda sonrisa. Ajá. Espero verme bien en estas fotos. Quédate tranquila. Tú estás con un profesional. ¿No me veo pálida? ¿Estás normal? Bien verde. ¡Pero quiero verme hermosa! ¿Y así? ¿Cómo lo hiciste? Es que tengo un buen programa. Hacer una buena toma es solo parte de lograr una gran foto. Para hacer que una fotografía se vea bien, es necesario hacerle modificaciones. Ahí es cuando se usa un programa de edición de fotos. ¡Tiene tantas herramientas! Con la ayuda de un editor, es posible cortar fotos, cambiar la iluminación, eliminar objetos indeseados o agregar algo que no estaba en la foto cuando se tomó. Se pueden hacer muchas cosas alocadas. La única limitación es tu imaginación y tus habilidades. Si quieres, puedo agrandarte los ojos. ¿De verdad puedes? Puedo crear verdaderas obras de arte con cualquiera de tus fotografías. ¡Genial! Bueno, dame pestañas muy largas y hermosas. ¿Qué tal una corona? Se ve fantástica. ¡Oh, fuego! ¡Eres un profesional! Pero necesito tiempo para hacerla. Es un proceso creativo, ¿sabes? Claro, fuego. No molestaré. Voy a dejarte trabajar. Y diles a nuestros amigos que están todos invitados a Mi Super Estudio Fotográfico. ¿Y cuándo van a estar listas? Paciencia. Las verás cuando estén listas. No interrumpas mi creatividad. Vaya, qué profesional. Bien. Mejor los hago más grandes. ¿Será suficiente? No, mientras más grande mejor. Finalmente todos reconocerán mi talento. ¿Aún no se sabe? Nada. Es difícil ser creativo. ¿Quieren apostar que mi fotografía será la más cool? ¿Y por qué lo crees? Porque somos amigos. Aunque yo fui quien descubrió a la artista. Presumida. Oh, las fotos están lisas. Quiero ver, déjanos ver. No, esa no soy yo. ¿Una payasa real? ¿Y yo? Déjame ver mi fotografía. ¿Esos son mis músculos? Déjame ver la mía. Oh, ¿quién es esta rena cuajo? ¿Se estará burlando? Sí, genial, ¿ah? Pero, Fuego, ¿parezco una payasa? Ajá. ¿Y yo soy un fideo? ¡Así son mis brazos! Y mi cuerpo no se ve así. Pero, ¿por qué no les gusta? Hice lo que me pidieron. Pero nos dejas de horribles. No es así. Soy artista. Es como los veo. Oye, señor artista. No hagas lo que no sabes. Déjanos como estábamos antes. Al menos nos veremos como somos. ¿Y la corona la quito? Bien, como quieran. Agua, fiestas. La gente aprendió a tomar fotos por allá a mediados del siglo XIX. Así fue como comenzó el arte de la fotografía. En esa época, producir una sola foto tardaba mucho tiempo. Unas ocho horas. Pero incluso así, las fotos se veían borrosas y tenían defectos. Los artistas fotográficos retocaban las fotos con pintura para ocultar manchas y rayas. Algunos de estos artistas hasta desarrollaron técnicas donde raspaban partes de la foto y luego pintaban lo que querían. Naturaleza, animales extravagantes y toda clase de cosas fantásticas. Este tipo de retoque era un trabajo muy difícil. Cuando se inventó la fotografía digital, se volvió mucho más fácil arreglar una fotografía. Tan solo debes cargar una foto en el editor y ya puedes trabajar. Ahora, el desafío es intentar no exagerar. Aquí las tienen. Esta me gusta. Espléndida. No necesitamos el editor de fotos. Pero me veo muy pequeña. Podías haberme dejado los ojos un poco grandes. Y a mí un poco más alta. A mí me gusta cómo está. Lo único es que quizás el fondo podría cambiar. ¿Qué te parece si me haces más alta? Pero no te larga como la última vez. Nada más te haré un poco más alta. ¿Y un nuevo fondo esta vez? Nada les gusta. Ahorrar energía. Bueno, ahora saben lo importante que es ahorrar energía. Bien, ya está. Terminó la clase. Ya se pueden ir, niños. Nulika, ¿dónde vas? Hay tareas que cumplir. Ah, es que no puedo. Haré algo. Interesante. ¿Y qué es? Yo tengo que ahorrar energía. Ajá. ¿Ahorrar qué? ¿Olvidaron lo que Abus dijo en clase? Los aparatos modernos están diseñados para ahorrar energía. Todas las tabletas, las computadoras portátiles y teléfonos de hoy en día están equipados con una función de ahorro de energía que disminuye el brillo de la pantalla. Para que los programas no consuman la carga muy rápido y así el aparato pueda seguir funcionando más tiempo. Los electrodomésticos como el televisor y el microondas deben ser apagados cuando no se usan. Y por supuesto, cada vez que salgas de un cuarto recuerda siempre apagar la luz. Oiga, ¿no creen que Nulik está siendo perezoso? No le interesa el ahorro de energía. Creo que tengo una idea. Perfecto. Con que un Fixie al que le gusta ahorrar energía, ¿eh? Eso suena muy bien. Bueno, ¿me puedo ir ya? No, no, no. Por favor, quédate aquí. Perderás toda tu energía si te vas de aquí. Está bien, pues me quedo. Los miraré mientras hacen tarea. Sinca, el ventilador tiene tierra. Gracias, sería imposible limpiar sin tus valiosos consejos. Oigan, no limpiaron muy bien. Está sucio, papá. No platiques. Tu energía se gasta así también. ¿Es pesado? ¿Por qué no lo levantan? Levántenlo hacia este lado. No, hacia el otro. Me alegra que al menos uno de nosotros pueda ahorrar energía. Muy bien. Al trabajar juntos lo hacen muy bien. Ahora ese rincón necesita limpieza. ¿Nos ayudas, Nulik? No, no tengo tanta energía. ¿Quién se está ocupando de las tareas? Sinca. Pasa la pelota. Mal tiro. ¡Mi turno! Oye, ¿qué haces? Creí que... No, Nulik, tú debes descansar. Si tu energía quieres ahorrar, entonces no puedes jugar. ¡Ja, ja! Algunos electrodomésticos consumen mucha energía. Mientras que otros funcionan muy bien. Pueden hacer lo mismo usando menos electricidad. Hoy en día, los nuevos aparatos vienen con un etiqueta especial con barras de colores. Si la barra roja está resaltada, tienes un devorador de energía. Y si es la barra verde, entonces es una barra de ahorro energético clase A. Al conservar energía, el aparato ayuda al medio ambiente. Tú puedes hacer tu parte para ayudar al planeta. Empieza con tu refri. Cierra bien la puerta y no pongas comida caliente adentro, para que no desperdicie energía. Y si pasas menos tiempo enfrente de las tabletas y los teléfonos inteligentes, no tendrás que cargarlo seguido. Y en lugar de leer bajo una luz eléctrica, puedes ahorrar energía leyendo a la luz del sol. Y si pasas menos tiempo enfrente de las tabletas y los teléfonos inteligentes, no tendrás que cargarlo seguido. ¡Ya guardé mucha energía! ¡Mucha! ¡Atrápala, Wink! ¡Es tuya, Twink! ¿Ya no quieren jugar conmigo? Quizá es momento de que ahorremos energía, ¿no es así? ¿Y qué quieren que haga? ¿Que juegue solo? Yo sé en qué puedes usar toda esa energía que tienes. Nulik, asegúrate de limpiar bien. Todavía hay un poco de tierra ahí, a la derecha. Me pregunto cómo harías, sin los valiosos consejos que te damos. ¿Pero no pueden ayudarme? Mejor otro día. Porque hoy somos... ¡Fixis eficientes y ahorradores de energía! El hipo Te lo digo por última vez. Es una muy mala idea. ¡Es solo una broma! No es graciosa. ¡Zinka, qué aburrida! ¡Es el Día de los Inocentes! ¿Se te olvida? Tranquila. Verás que te vas a reír. Katia, es para ti. ¿Crees que no recuerdo que hoy es Día de las Bromas? No sabía. ¿Día de las Bromas? Ah, un bromista. ¿Qué hay aquí? ¿Una araña? ¿Una rana? Con eso no me vas a asustar. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Katia, Felicia, de los Inocentes. Lo que hicieron con la broma fue asustarme. Oye, tranquila. Solo era un chiste. Pero... Bien hecho. Hicieron que le diera a hipo. Los humanos usan los pulmones para respirar usando unos músculos que son el intercosal y el diafragma. Cuando se contraen, inhalas. Y cuando se relajan, exhalas. Al entrar, el aire pasa por las cuerdas vocales. Si tragas comida sin masticar, bebes mucha agua de un solo trago o si te asustas, entonces el diafragma comenzará a contraerse descontroladamente. Estas contracciones hacen que las cuerdas vocales produzcan el sonido agudo, el cual conocemos como hipo. ¿Se terminó? ¿Ya ves, Simka? No pasa nada. Por suerte. No debiste asustarla. ¿Otra vez? Katia, reten la respiración. Aguanta, aguanta. No puedo más. ¿Y? ¿Se te quitó? Me han dicho que si tienes hipo, es porque están pensando en ti. ¿Verdad? ¿Pero quién? ¿Mamá? No. ¿Tu papá? No. ¡Ocico! ¿Ocico el perro, Nulik? No sé. ¡El camaleón! Tal vez mi profesora. ¿Papá Noel? Estamos en abril. Está bien. Necesitamos otro método. Nulik, ¿por qué no ayudas? ¿Sabes qué podemos intentar? ¡Claro que sí! Tienes que saltar en una pierna y contar mientras lo haces. ¿Qué? Buen intento. Entonces piensa en algo tú. Bueno, probemos tu idea. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Hasta qué número? Cuento. Oh, eso no lo sé. ¿Entonces dices que esta idea es nueva? Pero mira, el hipo se te fue. Oye, es cierto. Gracias, Nulik. Eres el héroe del día. A la gente le gusta tanto hacer bromas que hasta inventaron un feriado para eso, el Día de los Inocentes. Desde hace siglos los niños y adultos se hacen bromas entre sí ese día. Por ejemplo, hace 300 años una multitud de aldeanos se reunió para ver un espectáculo único. Pero cuando levantaron el telón, no había nadie encima del escenario. Pero eso es lo que pasa. Si no estás alerta, también pueden engañarte. Una vez pasaron una historia por la televisión donde decían que se podía cosechar pasta en los árboles. Y muchas personas lo creyeron. ¡Qué gracioso! Sí, los trucos y las bromas pueden ser muy divertidos, pero es importante no ser cruel. Antes de hacerle una broma a alguien, piensa si te parecería gracioso si alguien te lo hiciera a ti también. Escuché que había un hombre que tuvo hipo 100 años. ¿Y al pobre lo asustaron sus amigos también? ¡Ya sé! Tienes que comer algo muy agrio. ¿Traes algún limón? ¡Claro! Siempre traigo. ¿Quieres uno? No es para mí, es para ti. Tú eres quien tiene hipo. Sí, por tu culpa y tus bromas de mal gusto. No es mi culpa que no aceptes una broma. ¿Qué fue eso? Es Día de los Inocentes. Ay, ¿tú también, Katia? Al menos el hipo ya se te quitó. Oye, sí es cierto. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. ¡Al fin! ¡Tiddy! Creo que el hipo es contagioso. ¡Quédate ahí! Conozco la manera de detenerlo. La tienda online. Uno, dos, tres, ¡gira! Simka, tienes que girarlo hacia la izquierda. No, más bien hay que hacerlo hacia la derecha. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo hacen ustedes y yo descanso y los veo? ¿Mi tesis? Estupenda, la defendí exitosamente. ¿El profesor Eugenio? No, aún no me felicita. Ay, le dije que no se le olvidara por nada. Se llama Eugenio, no Eurápido. Déjese bromear y dígale al profesor lo de Elisa. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a arreglar. Es mejor no molestarlo. ¿Cuál es tu plan? Mira, Twig. ¿Qué es esto? ¿Una tienda en internet? Ajá. Parece que el profesor quería comprar flores. Y no lo recuerda. Creo que deberíamos terminarlo por él. ¿Cuántos ramos hay? Seguro que quería el más grande. ¿Y estos números qué significan? Eh, la cantidad de flores. Oh, mira, ya están todos sus datos. Nombre, dirección y el número de tarjeta. Tic. Tidish. Llegarán en una hora. Si quieres comprar algo, ya no tienes que salir a un mercado o una tienda para obtenerlo. Ropa, comida, electrodomésticos, productos para tu mascota o un juguete que te guste. Puedes comprar casi cualquier cosa de una tienda en internet y sin salir de casa. Es muy simple. Eliges lo que quieres, lo agregas al carrito de compras y pagas. Pero los niños solo deben comprar con la ayuda de un adulto. Antes de lo que te imaginas, tu pedido será entregado directamente en tu casa. Solo asegúrate de darles la dirección correcta. Oh, qué perfume. Oh, hay una nota. Para Eugenio. Gracias. Creí que eran para mí. ¡Ey, no! Esas flores son para usted. Se las compró él. Arreglemos el problema. E-li-sa. Bien. Otro buque. Estas flores siempre me dan... A-a-a-a-tú. A-a-alergia. A-a-tú. El profesor es muy despisado, ¿no? Primero se las envía a otro y después las flores están mal. No hay problema. Nombre, dirección. Bien. ¿Por qué será que mi teléfono no deja de sonar? Tranquila. Esta vez seguro lo hicimos bien. ¡Excelente! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué sucede? Ah, parece que alguien usó mi tarjeta y ordenó un montón de flores. Un montón no. Solo tres. Ramos. Oigan, ¿que ustedes nunca le dijeron nada al profesor? ¿Qué deben decirme? Pues, Elisa lloraba y usted solo estaba trabajando. Y decidimos ayudarlo. ¿Ayudarme? ¿Ayudaron haciéndome gastar? ¿Gastar? ¿Gastar qué? ¿Acaso compras flores en internet sin tener que pagar? Ah, ¿eso eran los números de la página? Pero... Usted quería ordenar flores, ¿verdad? Eso es cierto. Y miren, ya lo hice. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Profesor Eugenio, pero qué amable. Cuando participas en un juego con dinero de juguete, puedes gastar todo lo que quieras. Pero si juegas por internet, debes tener mucho cuidado. Muchas páginas web que ofrecen juegos y dibujos animados funcionan con dinero de verdad y usan tarjetas de crédito o débito para cobrar. Los adultos consiguen estas tarjetas a través del banco o el trabajo. Son convenientes para pagar en lugares como restaurantes, cines o tiendas. Los vendedores ponen la tarjeta en un lector para tomar dinero de la cuenta bancaria del comprador. Y el comprador recibe un mensaje diciéndole cuánto dinero le queda. Ahora se pueden pagar cosas directamente con el teléfono. Niños, siempre deben recordar esta regla sencilla. No compren nada en internet sin la ayuda de un adulto. Porque con solo un clic, el dinero puede desaparecer para siempre. Felicitaciones por la defensa de tu tesis. Lo hiciste muy bien. Oh, gracias. No tenía que gastar nada. Pues mereces esto y mucho más, Elisa. Sí, me voy a ocupar de cuidar las plantas, agua, fertilizante, todos los días. Los vigilaré. Así sabrán cómo deben regar las plantas. La pantalla táctil ¿Y bien? Esto nunca se va a caer. ¡Don Tomás, por fin llegaste! Te estuvimos esperando y arreglamos todo lo que teníamos que arreglar. Bueno, casi todo. Salí a tomar fotos de aves. Son para mi proyecto. Miren, este es un gorrión. Un arrendajo. Un carbonero. Muy lindos, ¿verdad? Y ahora mi favorito. ¡Papapam! ¿Qué? ¿Eso es un pájaro? Era un camachuelo y lo quise fotografiar. ¡Pero le tomaste a un papapapam! ¡Y todo por estos guantes tontos! Cuando me los quité, el camachuelo salió volando. ¿Y para qué te los quitaste? Porque no puedo presionar los botones. ¡Deberías apretar más fuerte! No, eso no ayuda. ¿Acaso ustedes no saben cómo funciona la pantalla táctil de su teléfono? ¿No? Yo no lo sé. ¿Cómo es que no saben? Por suerte conocen a alguien que sabe todo tipo de información. Y ese eres tú, ¿verdad? Sí. Debajo del vidrio de una pantalla táctil fluye electricidad y el cuerpo humano puede conducirla. Cuando alguien toca un teléfono o una tableta con el dedo, parte de la electricidad fluye hacia él. La gente no lo siente porque la carga es muy débil, pero los sensores localizados detrás de la pantalla notan este cambio y de inmediato envían una señal al cerebro del aparato. Así sabe lo que tiene que hacer, como contestar una llamada o escribir un mensaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Terminamos! ¡Les agradezco! Pero, ¿dónde puedo encontrar un camachuelo? Puedes buscar una foto en internet y decir que la tomaste. Oye, puede tener grandes problemas. Todo lo que está en internet fue creado por alguien. Los juegos son creados por programadores. Las películas son hechas por directores. Los libros son escritos por autores y la música por compositores. Estas personas son llamadas creadores y sus obras están protegidas por el derecho de autor. Eso significa que solamente los creadores son quienes tienen el derecho de controlar cómo se usan sus obras. Por ejemplo, cuando un fotógrafo publica sus fotos en su página web, no está bien que alguien les descargue y las publique en otro lado. Y afirmar que esas creaciones son obra tuya es totalmente inaceptable. Antes de continuar utilizando la obra de otra persona, es mejor pedirle permiso al creador. El autor te estará muy agradecido. ¡Puente el guante! Puente el guante. ¿Hice todo eso por nada? ¡Cinta! ¡Mira ahí! ¡Puentei! ¡Papapa, pam! ¿Un camachuelo? Ponte el guante rápido. ¿Por qué me gritaste para que usara el guante aquí en la casa? Porque era una orden de alguien que sabe todas las cosas. Ah, es cierto. Tenemos mucha suerte de contar con ella. ¿Pero qué hago ahora? Ah, sacamos una foto de internet. Y no olvides de poner el nombre del fotógrafo en la imagen. El rayo X ¿Sí? El profesor está jugando con el rayo X otra vez. Oh, oh, mira, mira. Apuesto a que lo va a probar justo ahora con Elisa. Bien, ¿con quién podría hacer una prueba? ¡Elisa! Espera, ¿entonces los rayos son solo para humanos? Son para todos. El poder de los rayos X está en sus rayos especiales. Estos penetran fácilmente a través de la piel, pero no pueden atravesar los huesos. Así que aparecen como sombras impresas en las radiografías. Así, un doctor puede saber rápidamente si un hueso está roto. Y de esta manera puede saber si es necesario un yeso para que el hueso pueda sanar. Definitivamente, los rayos X son muy útiles, pero es importante no recibirlos a menudo. Y siempre debes utilizar un protector para que esos rayos no lleguen a lugares indeseados. Si somos iguales por fuera, ¿crees que por dentro también? Pidámosle una al profesor. Podemos decirle que lo haremos por la ciencia. Ajá. ¿Olvidas que le rompimos uno de sus matraces? Seguro lo recuerda. Hagámoslo sin él. ¡Acércate a la cámara! Profesor Eugenio, ¿acaso solo soy un objeto para usted? No, no, no. Estás esforzándote en nombre de la ciencia, Elisa. ¿Por la ciencia? Sí. Oh, está bien. Eres toda una campeona. Ven, siéntate aquí. Bien. Pon la mano aquí. Perfecto. Espalda derecha. No te muevas. ¿Lista, Elisa? Es como una foto. ¡Sonríe! Mmm. Tienes huesos estupendos, Elisa. ¡Ah! ¿Y eso qué es? ¿Ah, qué? ¿Un engranaje? Debo ver a un médico enseguida. Elisa, no hay que exagerar. No es nada urgente. Yo te puedo explicar todo. Oye, ¿por qué te ves como un engranaje? Pues, no sé. Quizás me asusté. ¡Ay! Lo intentaré yo. ¡Hazlo! ¿Cómo se hace para bajar esta cámara? ¡Ah! 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 ¡Ah Elisa, siéntate derecha, eso es. No te muevas, ¿listo? Dígame qué hay. ¡Se está moviendo! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! No sé qué está pasando. Por tu culpa, aparezco en su radiografía. Pero tú te convertiste en engranaje. Un accidente. No sé cómo pasó. Entonces fueron ustedes. Oigan, no tienen derecho a asustar a Elisa, niños. Nosotros hacíamos un experimento, nada más. Queríamos sacar una radiografía. ¿Sí? ¿Y qué tal? Ni idea. Cuando lo usamos, nos convierten en engranajes. Los Fixies tienen esa reacción de defensa. Ni un rayo X puede capturar un Fixie. Bueno, su imagen. Fotografiar a un Fixie es algo totalmente imposible. Así es. En cuanto alguien nos apunta con una cámara, un teléfono inteligente o una tablet, los Fixies nos convertimos inmediatamente en tornillos o engranajes. Ni siquiera un mecanismo sofisticado como una máquina de rayos X puede evitar que eso suceda. No solo es un hábito beneficioso, es un reflejo. Lo tenemos de nacimiento, pero no todos saben de esa maravilla. Pero el número de veces que los pequeños Fixies han logrado evitar ser detectados por los humanos gracias a esta característica única y simplemente incontable. Pero dejaré de bromear un momento. ¿Quieren descubrir el secreto de que los Fixies tenemos por dentro? ¡Un motor potente! ¡Una mente clara y un buen corazón! Muy bien. Calma, calma. Aquí estamos. Ah, sin nada extra. Sí. Cuando somos engranajes también nos vemos iguales. ¿Otra vez? Los voy a atrapar. ¡Paren! ¡Vuelvan aquí! Parece que se multiplican. Elisa, no tienes que preocuparte. Mira, aquí están tus, digo, mis engranajes. Los dejé en la máquina. Entonces mi mano no tiene nada. No, estás bien. ¿Por qué no tomamos otra radiografía? Por la ciencia. El piano. Tu teléfono ya funciona bien. Gracias, Fixies. Qué suerte tienes a los Fixies. El piano de mi casa no funciona y no hay quien lo arregle. ¿Un piano? ¿De verdad? Un momento, ¿puedes repararlo? Por supuesto, claro que puedo. ¿Lo sabes reparar? Sí, estoy seguro. Un piano es un instrumento de cuerda, percusión y teclado con un gran mecanismo interno. Todo bajo una misma tapa. Cada tecla tiene un pequeño martillo unido a ella. Presionas una tecla, el martillo rápidamente golpea una cuerda y la hace vibrar. Así es como nace el sonido. Cuanto más delgada y cortes la cuerda, más agudo es el sonido. Cuanto más gruesa, es más grave. Hay distintos tipos de pianos. El piano de cola, con su tapa que parece un ala. Y el piano vertical. En todo se crea música hermosa. ¡Qué hermoso! ¿Y dónde está el piano, Katia? Está sobre él, Nulik. ¡Ah, en serio! Pensé que sería enorme. ¿Y dónde están los martillos? Es un piano eléctrico. No tiene. Ni tiene sonido. Hmm, entraré a ver. ¡Oh, ahí está el problema! ¡Listo, reparado! ¡Tilish! ¿Qué? ¡Oh, no lo ajusté bien! ¡Eso es! ¡Qué distraído fui! ¿Quién eres? ¿Y quién habla? Este es mi hogar y quiero saber qué haces tú aquí. Ah, atornillo. ¿Y quién te lo pidió? Katia. ¿La niña humana que vive aquí? Muy gracioso. Soy amigo de esa humana. ¡Oye, suelta eso! ¡No lo haré! Oye, ¿estás bien? ¿Te golpeaste fuerte? Sí, tan fuerte que veo doble. ¿Cómo te llamas? Nulik. ¿Nulo dijiste? Es broma. Soy Tweet. Y él es mi hermano Wig. Somos mellizos. ¿Entiendes? ¿Sabes cómo Wig y yo nos hicimos mellizos? Había una vez un inventor muy trabajador y perseverante que necesitaba hacer dos engranajes idénticos con bordes muy delgados. Trabajó día y noche tallando, forjando y puliendo esas partes. Entregando su corazón y alma hasta que finalmente logró que los dos engranajes quedaran idénticos. Y como sabes, cuando pones el alma haciendo algo, aparece un Fixie. Y en este caso, había alma para dos. Pero nuestras vidas cambiaron cuando murió el inventor. Nos recogieron junto con otras de sus pertenencias y nos tiraron al vertedero. Al no tener trabajo para seguir cargados, nos quedamos en hibernación. Si no fuera por este encuentro casual, nos habríamos arruinado. Oye, Tweet, no le digas todo de una vez. Tenemos tiempo. ¿Eres amigo de la niña humana? Sí, lo soy. Pero los Fixies no deben interactuar con humanos. Y los Fixies deben reparar cosas, no dañarlas. Pe, 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 pero es porque esa niña humana es... Katia. Katia. A ver, el piano no es su fuerte. ¿Te llama? Sí. ¿Crees que nos puedas presentar a Katia? Pero los Fixies y los humanos no deben interactuar. Pero eres amigo de Katia. Eso significa que confías en ella. El piano es la prioridad. Bien, te lo advertimos. ¿Terminaste? Sí. ¡No! Ay, aquí vamos otra vez. Si te sientes feliz, sonríe. Comparte tu alegría. Repara un corazón como los Fixies. ¡No! ¿Ah? ¿No? ¿Te gusta? ¡No! ¡Cantas bien! ¡Y con fuerza! Lo que pasa es que podrías asustar a los Fixies. ¿De qué Fixies hablas? Él es Tweet y él es Wink. No. Yo soy Tweet y yo soy Wink. ¿Hay Fixies que viven aquí? ¡Shh! Muchas gracias. Yo también puedo ayudarte. Gracias. Pero ahora yo tengo mis propios Fixies. ¿Quieres conocerlos? ¿Nuevos Fixies? Aunque... ¡Shh! No le cuentes a nadie. Es un secreto.